¿Cuál fue el partido de Leonardo Zaragoza? ¿Crees que le faltó el último toque para ser eficaces sobre todo? Porque tuvieron chances, sobre todo en la segunda etapa, ¿le faltó la puntada final? Sí, sí, creo que capaz regalamos un tiempo, entramos, no sé si dormimos, pero bueno, nos costó capaz adaptando el tema de la cancha, y bueno, y después creo que sí, el tiempo propusimos mucho más que ellos, y eso salieron a defender, pero creo que el empate se hacía lo justo. ¿Están tranquilos con el tema del promedio, bueno, más para la temporada que viene? ¿El objetivo es sumar lo que queda para guardar un buen colchón de puntos, para empezar la temporada que viene lo más tranquilo posible, y ya a tener otro tipo de objetivo? Sí, sí, creo que el objetivo ya está cumplido, pero bueno, no tenemos que quedar con eso, tenemos que decirse un mando, como decís vos, la temporada que viene nunca se sabe, tienen que tratar de encontrar el promedio, porque uno nunca sabe cómo puede terminar el campeonato que viene, así que tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posible ahora. La última, Leonardo, ¿con qué te quedas hoy de nuevo? No, creo que una actitud de segundo tiempo de ir a buscar, no sé si jugando mal o bien, pero bueno, creo que nos fuimos a buscar, vimos que estaba la cancha, pero bueno, la actitud de segundo tiempo. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias.